Así es hermano, nosotros estamos atravesando una situación muy difícil, ya que tenemos nueve meses prácticamente cerrados y cuando vino un pequeño respiro que nos permitieron trabajar, ahora viene este nuevo revés, nos trancan el juego. Cerrarnos la venta a las seis de la tarde es ya prácticamente tirarnos a la piedra. ¿Ustedes como asociación se han reunido ya luego de esto, de esta situación? Sí, hemos estado conversando, ya prácticamente la mayoría de dueños del negocio que no informan cómo trabajar porque la gente sale a trabajar de día a las seis de la tarde es cuando sale a comprar una cerveza pero no le da tiempo ni siquiera a llevársela para la casa porque ya está prohibido a las mismas seis de la tarde. No hay un rejuego para poder colocarla. ¿Cómo harán ustedes entonces ante esta situación? Hemos aguantado un sacrificio, sabemos que la pandemia nos ha obligado, es un asunto de salud. Buscamos medidas, pero por el momento le solicitamos al señor presidente y a Salud Pública que ya en este año nosotros lo hemos perdido todo. No fuimos tomando en cuenta en ningún programa, pero por lo menos para el año próximo que no empiecen cerrándonos nuevamente, que nos brinden la oportunidad de poder trabajar. ¡Gracias!